Arreglate conmigo para mi domingo. Estoy cansada, tengo sueño. Miren, ya son las diez y media. Ya me desayuné, me bañé, le desayuné a la niña. Entonces, me voy a arreglar primero porque si no me arreglo primero, luego se me dificulta con ella. Me tengo que ir a las doce y quince. Bueno, me van a pasar a buscar a las doce y quince. Pero me gusta vestirme temprano porque si no empiezo temprano, lamentablemente llego tarde o me agarra la hora. Y más que me van a venir a buscar, no me gusta que me esperen. Me gusta estar lista para cuando lleguen solamente salir. Hicimos una pausa porque recuerden que el día anterior tenía que lavar y no lavé. Entonces, quería hacerlo antes de irme. Me voy a arreglar un poquito el pelo. Ya está sucio. Tengo que lavármelo, pero le voy a pasar poquitica plancha. Ya no es bueno porque el pelo se quema, se daña, pero no hay otra opción. Traté de pasarme un poquitico la plancha porque como ven, yo realmente no me agotuve. Me da pereza. Me lo pasé para matar el cabello un poquito de adelante porque ya estaba feo. Si ven que el pelo está botando mucho humo, no es que se está quemando. Es que me pongo un protector para el calor. En muchos aceites, parece que el pelo se está quemando, pero no. Trato de cuidarme mi cabello lo más que pueda. Ya que las que somos rizadas, sabemos que si le aplicamos mucho calor al cabello rizo, se empieza a lasear, a poner feo. Entonces, trato de no lasearme el cabello tantas veces. Últimamente lo he hecho mucho, pero antes lo hacía más para ocasiones especiales. Pero a veces sí me dan ganas de tener el cabello láser. Porque por un lado siento que es más manejable que el pelo rizado, ya que hay que administrarlo mucho tiempo y yo casi no tengo. Miren, aquí ya terminé mi maquillaje. Me encantó, es algo sencillo. La niña estaba súper lista, estaba preciosa, pareció una poquita como siempre. Ya estoy lista. Así que déme un maquillaje. Así que ven. Ya llegamos a la casa, pero solamente tenemos media hora para volver a salir. Porque hoy es el cumpleaños de mi cuñado y estamos haciendo un pollo frito. Bueno, mi esposa está haciendo un pollo frito. Un pollo frito. Y yo voy a freír unas empanadas. Sí, voy a freír unas empanadas. Aquí está él haciendo su pollo frito. Estas son las empanadas. Así va quedando el pollo. Aquí ya habíamos llegado. Los niños se pusieron a ver película mientras llegaban los demás invitados. Aquí están las niñas de la familia, las preciosuras. Estas fueron las cosas que hicimos. La comida estaba súper rico. Este es un arroz que lo hizo mi cuñada. Un arroz puertorriqueño. Arroz con gandules, como le dicen en Puerto Rico. Creo que la diferencia del arroz de ellos y de nosotros es que nosotros lo hacemos solamente con los gandules. Y en Puerto Rico le echan chuleta. Es bien rico. Yo me he adaptado y yo lo hago con chuleta porque me encanta esa idea. Aquí está la niña jugando con su papá. Esta niña no dejaba de jugar por todos los lados corriendo. ¡Gracias! 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 que recoger todo esto para dormir tranquila el otro día levantarme hacer desayunas hacer las cosas en paz miren así ya quedó todo yo limpie toda la cocina de ese paño y secándose para que luego no agarre mal olor también aquí recogí lo único que no hice fue trapear si se fijan en la parte del comedor recuerden que les había dicho que estoy remodelando esta parte entonces si tienen alguna idea de algo que yo pueda poner pues me lo dejan en los comentarios me mandan una fotito y muchas gracias por ver este vídeo si te gustó dale like y comparte hasta la próxima